Con la entrega de mil blocs y decenas de fundas de cemento, por parte del empresario Miguel Martínez a la comunidad Santa Pola en el municipio de Villa La Mata, se marca el inicio de la construcción de una capilla en esta comunidad, que desde su fundación ha sido el mayor deseo de los residentes en esta zona. Nosotros como hijos de aquí, como personas que sabemos que nuestras raíces están aquí, que ustedes son nuestra familia, que ustedes son nuestros sotén, que ustedes son las personas que realmente nos vieron nacer y nos vieron crecer, también quisimos estar presente con un aporte. Al realizar la entrega de estos donativos, el también aspirante a alcalde por esta localidad, señaló algunas de las necesidades básicas de esta zona rural, que de llegar al ayuntamiento estaría en disposición de resolver. Aquí no hay calle, tenemos que construir las calles, tenemos que hacerlas, hacer y lo contener. Tenemos que resolver el problema del agua y el alambrado eléctrico. Tengan la seguridad que esta comunidad, en nuestra posible gestión de síndicos, la vamos a sacar de esta arrabalización que realmente está sometida. De su lado, los habitantes de esta comunidad agradecieron dicho gesto. Y él, un empresario que se ha dedicado a las labores sociales, donde quiera que se necesite una obra y tocan su puerta, él ha respondido. Esta comunidad, con mucho entusiasmo y mucho amor, porque queremos nuestra capilla del barrio Santa Pola, pues la estamos recibiendo. Decenas de familias que habitan esta zona rural, anhelaban por años la construcción de esta capilla, la cual llevará como nombre La Milagrosa. Desde el municipio de Villa La Mata, en la provincia de Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, NCDN.